Música Que hoy, un día 6 de julio de 2016, logramos a través de gestión, lucha. Con el Comité de Prodigitalización, conseguir la independencia llamada ahora hace 200 años, hemos logrado recuperar el territorio ancestral de los pueblos. El territorio que nosotros, nuestros antepasados, nuestro territorio en alfamario, es de tierra de los pueblos unitarios. Un día, como hoy, se decreta a las 3 de la tarde, en la sesión del Concheg, en el Congreso de la República, votaron, un año nuevamente, obteniendo 82 votos para la creación del distrito. Por eso, voy a estar contento por nuestra independencia. Por eso, tenemos compromiso legal para hacer grandes cosas. Durante 17 años, donde empezó la operación de la de la camisera, ahora llevamos 3 años y medio de la creación, empezamos para poder hacer grandes proyectos que nos han hecho en el mar. Antes de iniciar, quiero invitar a los jóvenes, a los escolares, a esos niños que están parados, pueden pasar aquí, esas escuelas que están ahí, pasen por acá. De nuevo mundo, Kirieti, Nueva Luz, pasen por acá, queridos jóvenes. Señor ministro, mi compromiso es trabajar para ellos. Porque para ellos se trasferjanse de mañana. Por eso, nosotros hemos iniciado a coordinar con el gobierno regional para crear una vida autónoma, para que los profesores también dan dice la preparación de estos niños, para que los niños también que no sufren como he sufrido yo. todos nosotros los niños que van a cañar de la ciudad de Lima en la Universidad San Marcos. los comparto a estos niños y es un compromiso de nosotros como Autoridad para dar apoyo a esos jóvenes que no sufra como algunos estudiantes han sufrido. Nuestro trabajo señor gobierno regional están en ellos para que conduzcan a estos pueblos sin olvidar la identidad, su identidad, su cultura. cuando se han venido volando y en el espacio has visto en las Amazonías su sangreje. No tenemos alador y más sores. Nuestro pueblo está consolidado y titulado. Nuestro pueblo está articulado. pero sin embargo señor ministro nos falta mucho que hacer. Hay padre y familia no tiene casa digna. Por eso señor ministro nosotros suscribiremos cuando antes el convenio para construir lo que está en el expediente de nosotros casi 200 casas para intervenir en 7 comunidades como ya anunciaron en su despacho. Eso tenemos que hacer lo anunciaste señor ministro. Y así mismo señores estudiantes aquí tienen la autoridad que nos faltará cuatro años. Ayudaré a todos lo que podemos dar. La ambiental que viene de la ley de Gama no me permite abecar a ustedes. Date becas integrales por municipalidad. La ambiental de la ley no dice dar becas pero sí hemos hecho convenio con la Universidad Nacional San Marcos para poder promover a los estudiantes y para poder estudiar en diferentes universidades. Hemos tenido dos convenios universidades en todo la orden y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señores estudiantes es la oportunidad de ustedes porque sé que el camino no es para construir gigantescas construcciones no es para decir el desarrollo y mejorar nuestras calles. en los estudiantes públicos generar la educación es la base fundamental para el desarrollo de un pueblo y eso es cuando un pueblo con educación o un pueblo organizado o un pueblo desarrollado o una comunidad sin educación es un pueblo perdido. genera bastante al alfabetismo borrachera entonces queridos hermanos estudiando ya en el barrio y hoy que hay en la colegión y esto ya le invoco a todos los profesores directores la municipalidad siempre está a manos esperando a apoyar a ustedes siempre estará dando lo que se puede dar nuestro compromiso ante ustedes señores trabajar en la educación la salud y proyectos productivos sostenibles quiero respaldo jóvenes la autoridad durante estos años que estemos nosotros vamos a dar mayor importancia de educación vamos a dar también apoyo para todo el sector salud y educación para mejorar nuestra situación de bien y eso es señores hermanos hoy 6 de julio tenemos que estar contentos y eso es nada fácil en camino habrá propiedos enemigos como lo tenemos ahora otro grupo para allá otro grupo para allá le invoco a ustedes ponemos este esfuerzo para lograr el desarrollo la integración eso es que viene hermano no nos limitamos no nos miremos diferencia no crediremos pero a poseernos el desarrollo verdadero que buscamos nosotros la unidad la firmeza y la altra que estos chicos que están acá sean cuatro años de acá sean doctores y eso es compromiso de nosotros muchas gracias señores estudiantes me alegro bastante pero así usted va a ser grandes profesionales si estamos juntos vamos a estar le invito a las organizaciones se con ama humado se con ahí sumarse a esta gestión no dividir no buscar que no tenga nada nervios no vale que no tiene alcalde posible aquí está el alcalde que impulsa la unidad a apostar a estos jóvenes para conseguir bebé eso es lo que queremos hermanos muchas gracias queridos hermanos estudiantes a nombre del consejo municipal y aquí está ministro vamos a coordinar trabajar llegar en los cabecinas lo que hemos trabajado tal luchari cochiri campo verde y lo vale pronto estaremos ahí para poder llevar esta construcción que ha sido trabajado que tenemos cartera ya el adorado perfiles gracias gracias la decisión del ministro a la edad del convenio y para poder intervenir con togarle a los hermanos a los coboneros una vivienda y eso es lo que queremos hacer hermanos para poder los coboneros y